Música Música ¿Qué taller? El vaho, el vaho El vaho y la hondira Música 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 y lo hemos divertido con juguetes. ¿Qué personas con ustedes se identifican? Parecido. ¿Concierto? ¿Usted? ¿Concierto? Con la energía que tienes, cielito lindo vas a llegar. Corre corriendo bien, corre corriendo va. Con la energía que tienes, cielito lindo vas a llegar. Yo les diría que se cocina el sonido, que cada uno tiene su postión. ¡Ave que sabe, cóndor que vuela sobre la cordillera! Cantan y bailan, todos contentos son los hijos del viento. Poder que cambia, árbol que creces, mirando las estrellas. Cantan y bailan, todos contentos son los hijos de mi tierra. Corre corriendo bien, corre corriendo va. Con la energía que tienes, cielito lindo vas a llegar. Corre corriendo bien, corre corriendo va. Con la energía que tienes, cielito lindo vas a llegar. Dai, la, 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 la. Dai, la, la, la. ¡Suscríbete al canal!